El otro día, mientras recabamos una partida a las cartas, nos enteramos de una de las compañeras, Dolores, cumplía 100 años. ¿Sabéis que la Dolores cumple 100 años hoy? ¿Y os ha hecho una moza? Y a nosotros nos entró la curiosidad. ¡Cumpleaños, feliz! ¿Quién nos pide a los 100 años? ¡Quién pide a los 100 años! ¿Cuál será el secreto para llegar a los 100 años? ¡El número 3! ¡Salud! ¡Está bien, muy bien! A ver, Roberto, tú que me ha levantado la mano. ¿Qué bien ha sido Dolores de la puerta? ¡El verde y la vino! ¡Muy bien! ¿Te tienes que hablar? Claro, claro, pero... ¡Mire que era el mundo! ¡Mire que era el mundo! Gracias por ver el video.